Información policial, pero esta vez proveniente de la región Junín. La policía intervino a dos exfuncionarios públicos que infringían las medidas sanitarias junto a varias personas. Los intervenidos fueron hallados comiendo y bebiendo cerveza en un conocido local del distrito de Chilca. Vamos con la nota. Los sorprendieron infragantis. Los agentes del grupo Terna intervino a un grupo de personas participando de una reunión social en las instalaciones de la Asociación Fortaleza, en el distrito de Chilca, región Junín. Entre los intervenidos se encontraban el exalcalde del distrito de Sicaya, Javier Lindo, quien aspira a postular al Congreso de la República, y el exregidor de la municipalidad de Chilca, Johnny Quispe. Ambos compartían cerveza y parrillada con los demás infractores. Señor Javier, ¿qué va a decir su líder político de esta intervención? ¿Tiene algo que decir, señor Javier? Todos fueron trasladados hasta la comisaría de Chilca, donde se les impuso una multa por transgredir las disposiciones de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!